hola amigos bienvenidos una vez más hoy miércoles 16 de octubre del 2019 hoy con nosotros se encuentra un personaje muy especial aquí está sentado a mi lado el señor Jaime Gabriel Alba chileno nacido en Santiago de Chile de profesión ingeniero agricultor agrónomo un nombre muy involucrado con la cultura y con nuestras actividades en la ciudad de Mississauga pertenece miembro activo de alce el grupo alce pero dejemos que él nos cuente un poquito de su vida de su obra de su arte porque él es un artista él estuvo con nosotros participando en la obra que tuvimos en julio esperando la carroza él fue uno de los actores él representó el papel de felipe pero bueno vamos a hablar eso más adelante ahorita hablemos de ti Jaime cuéntanos un poquito de ti quién es Jaime Gabriel Alba bueno yo puedo contar de mis experiencias en el país donde yo nací que es Chile viví en ese país hasta que tuve 30 años o si 30 29 por ahí ahí emigré a Canadá y aquí he vivido más de 40 años ya mi experiencia en Chile fue mi experiencia de niñez y de adolescencia y fue una experiencia muy muy buena yo tuve una niñez feliz y una adolescencia muy muy buena también tuve la oportunidad de educarme en la escuela primaria secundaria después en la universidad y después tuve la oportunidad de trabajar en la carrera que yo había seguido y era una cosa que me gustaba mucho y aquí en Canadá desde que llegué por cosas que pasan en la vida o de signos que no nos sabe de dónde vienen me mandaron desde Manpower a entrevistarme a una compañía de seguro cuando yo les expliqué lo que había hecho la experiencia que tenía me contrataron y desde entonces hasta que jubilé he trabajado en compañía de seguro con seguros comerciales ¿cómo ha sido ese cambio? porque los seguros conectados con esta parte de agricultura si se conecta o cómo fue esa parte de renunciar a tu carrera para iniciar otra nueva carrera? si totalmente ajena dentro de la agronomía yo me especialicé en economía agraria ok y en esa especialidad a mí me enseñaron y aprendí a evaluar proyectos agrícolas si y la técnica o la mecánica para justificar una inversión que sea rentable es prácticamente la misma que uno tiene que utilizar cuando tú evaluas una póliza de seguro si entonces el proceso es similar o sea no fue para ti difícil no, no, no fue difícil me acostumbré inmediatamente y cuando trabajaba en las compañías de seguro lo primero que yo hice fue eso fue trabajar evaluando pólizas de seguro que es un trabajo que se llama las compañías de seguro de underwriter pero después ya me interesó más hacer otras cosas y empecé poco a poco a meterme en la informática y terminé trabajando en las compañías de seguro con el sistema de computación de la compañía buenísimo eso se llama business analyst y el trabajo que yo tenía que hacer ahí era de acomodar el sistema cada vez que la compañía introducía productos nuevos y había que estipular los requerimientos y una vez que estaban estipulados los requerimientos eso se le pasaba al departamento de computación y cuando ya ellos habían manipulado el sistema lo devolvían a la unidad donde estaba yo y nosotros hacíamos un test y comprobábamos que los requerimientos que habíamos estipulado el sistema era capaz de acomodar y si no había que de nuevo volver a lo mismo desde que llegaste tú a Canadá empezaste a involucrar tan activamente con la comunidad o eso viene siendo a partir de tú cuando te pensionas cuando empiezas a volverte tan activo empiezas a involucrarte con estos grupos no, mientras yo tuve una vida activa en las compañías de seguro nunca me conecté mucho con ninguna organización de tipo comunitario y toda mi vida se desenvolvía en base a amigos que yo hice ahí en la compañía de seguros no había ningún chileno o si habían yo no los conocí porque todas las compañías son buenos bancos trabaja mucha gente y tengo una amiga chilena que llegó más o menos en la misma época y yo soy el padrino de su hija y esa es como mi familia extendida que tengo aquí yo en Canadá yo traje a mi hermana después que me vine yo ella se casó con un chileno y esa es la otra familia que tengo yo y ahora, ahora, claro, ahora conozco mucha gente porque bueno, en el centro de adultos mayores de Mississauga que es donde yo participo para mí es como ir al colegio hablemos un poquito de esa parte bueno, ya pasan los años, te pensionas ¿cuál es el primer pensamiento que le llega a una persona tan activa con una vida profesional tan activa como tú cuando llega a esa etapa, a esa otra nueva etapa que tienen que vivir y que tienen que reconstruir otra nueva forma de vivir porque es empezar de cero desde un punto me imagino que hay temor que se va a hacer vámonos un poquito a ese primer porque lo digo porque yo me acuerdo tomando un poquito memoria hacer un poquito de nuestra amiga Elsa ella se sentía muy feliz el día que se pensionó se sentía liberada y me acuerdo que ella me decía bueno, ahora por fin voy a poder hacer lo que a mí se me da la gana puedo tener tiempo para mí y ya lo llamaba el tiempo del jubileo ¿cómo es ese tiempo del jubileo? ¿cómo empiezas tú esa nueva etapa de tu vida? para mí fue distinto yo me retiré del trabajo y la verdad era las cosas que no sabía me retiré muy rápidamente debería haberme retirado gradualmente que es lo que le hace a mucha gente y me costó mucho adaptarme no me acostumbraba no sabía qué hacer con el tiempo que tenía en mis manos y felizmente fui a dar al centro de adultos mayores y ahí se me abrió completamente el panorama porque ahí hay todo tipo de actividades y empecé inmediatamente con Tai Chi con la acuarela con Line Dancing y con Chair Exercise y como los dos años después como en el Line Dancing progresé un poco me cogieron para que actuara en los shows de variedades que organizan el centro y ahí aprendí un poco a controlar lo que uno tiene que hacer en un escenario esa experiencia yo creo que me puede haber servido un poco para el papel de Felipe que hice en Esperando la Carrosa definitivamente aquí hay algo importante que nos deja entrevelar tu experiencia porque definitivamente los grupos de adultos mayores son necesarios para poder uno adaptarse a esa nueva etapa de jubileo como le decía cuando te empiezas a involucrar ¿cómo llegas a ALSE? porque Jaime es uno de los miembros activos de ALSE además de ser uno de los artistas de ahí también es una persona que maneja es parte del board ¿cómo llegas a ALSE? ¿qué te trae ALSE? cuando había estado en el centro de adultos mayores como un año más o menos ahí me di cuenta que había grupos culturales había un grupo de latinos había un grupo de caribeños un grupo de filipinos un grupo de chinos grupos de Malasia de Tailandia y decidí cuando me matriculé pagar para pertenecer a un grupo etnocultural de latinos y ahí me presenté y hablé con Elsa y ella como era acogedora y le abría los brazos a todo el mundo me introdujo al grupo y llegué en un día donde estaban haciendo una fiesta parece que Dolly 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 una de las integrantes del grupo había estado enferma y tuvo una intervención más o menos mayor y en ese día ella estaba agradeciendo al grupo con una fiesta y tenían un pago tenían ensaladas tenían toda suerte de cosas así que mi primera experiencia fue muy buena buenísima un recibimiento espectacular y de ahí cómo se desprende esta parte de arte porque eres muy buena artista hemos tenido la oportunidad de ver las obras de arte que no solo compañeros de ALCE están haciendo sino tus obras que son muy lindas me encanta hay una especial que hiciste con Elsa los telares me encantan los telares cómo llegas a esa parte y alguna vez te visualizaste dentro de esa vida profesional tan psicorrígida que podemos decir lo es la vida de los seguros te visualizaste haciendo arte nunca me citan wow no nunca nunca no yo nunca me imaginé que tenía aptitudes para eso como las yo nunca pinté dibujar todavía no puedo dibujar por eso pinto porque no puedo dibujar pero está muy bien lo que haces cómo haces que no dibujo si está perfecto lo que haces es hermoso ahí se va la textura que manejas la combinación de colores eso es una maravilla he tenido muy buenos profesores mi primera profesora de acuarela fue ahí en el centro de adultos mayores ella ya no está ahí pero yo voy a clases particulares con ella todos los jueves hace ya 5 o 6 años que ya voy entonces uno aprende el manejar la pintura es una técnica y cuando uno aprende la técnica y aprende a controlar cómo se mueven los colores cómo hay que mezclarlos qué colores combinan bien con otros yo creo que siempre tuvo un sentido creativo que nunca nunca afloró porque eso me ha salido fácil las composiciones que yo hago siempre me las encuentran buenas y eso es una cosa que nadie me la ha enseñado son cosas que uno yo creo que uno mira uno ve un arreglo floral siempre me gustó mucho ir a las exposiciones de Ikebana y ahí ahí yo aprendí un poco cómo sin entrar en hacer arreglos florales que los japoneses por ejemplo cuando hacían un ramo de flores eran siempre números impares en la naturaleza nada es idéntico hay que buscar y por ahí me voy yo sé cuando hay que pintar flores hay que pintar tres, cuatro, cinco, siete pero no dos una sí una sí pero no y es por eso es por la simetría creo yo sí qué interesante hay ciertas reglas que si uno las tiene siempre en mente que a uno se las enseñan el resultado final es bueno sí señor y he roto muchas cosas hay muchas cosas que nadie las ha visto y que nadie nunca las ha visto tampoco hablemos de la parte de la danza que también es interesante ya lo dijimos antes pero háblanos un poquito de esa historia de danza cómo empiezas a bailar eras bailarín de joven te gustaba todo este cuento de la rumba sí bueno en Latinoamérica todo el mundo sabe bailar no todo el mundo no porque yo no aquí hay una excepción de la regla desde las fiestas de cumpleaños del colegio necesito tomar danzas urgentes de danza porque todo el mundo dice en la tina y no se va a bailar aquí hay una pero cuéntame no desde muy pequeño desde muy pequeño siempre en las fiestas en las matines infantiles que van a los cumpleaños siempre había un momento de que limpiaban la sala de recepción corrían la mesa del comedor sacaban las alfombras ponían música y la gente se ponía a bailar de ahí uno yo no sé cómo aprendí pero aprendí con mis amigos de infancia y después en la adolescencia esa era la salida de todos los fines de semana ahora Chile nunca fue un país no es un país tropical la música tropical en Chile no no era muy popular me imagino que ahora en día así lo es ahora sí ahora sí hasta que yo me vine a Canadá yo no sabía lo que era un berengue ¿verdad? ¿qué se ha escuchado en Chile en esa época? bueno música fundamentalmente música norteamericana rock and roll brasileña también ¿verdad? samba y la música de ustedes el folclore de ustedes ah eso aprendí sí pero se bailaba porque porque en nuestro país el folclore se baila pero uno no lo ve parte de una fiesta no 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 lo 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 se bailaban en un show o algo así se bailan al bambuco las diferentes expresiones artísticas a nivel de danza que tenemos pero no como parte de una fiesta ya no no en la fiesta tampoco pero en el mes de la chilenidad o para el aniversario de la independencia de Chile que es en septiembre el 18 de septiembre eso en general es una semana donde prácticamente nadie trabaja y se organizan lo que allá se llama fondas y en la fonda se toca todo tipo de música pero también se toca la música folclórica y la gente baila la gente baila sí sí pero es en esa época pero ahora 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 he sabido yo que es obligatorio en Chile en los colegios enseñar baile folclórico me parece muy bien y organizan competencias infantiles y shows infantiles de música folclórica qué bello qué bello eso me parece eso en mi época no existía no hablemos un poquito de esa época y de tu experiencia maravillosa con una de las artistas que admiro yo más en la vida es Violeta Parra hablemos de esa experiencia en la carta cuéntanos un poquito cómo es es estar en un sitio de Chile que fue histórico porque ahí era donde vivía Violeta Parra cuéntame un poquito qué te llevó a Parra qué edad tenías cuando te fuiste a parrandear a la carpa de Violeta fue poco antes de venirme aquí a Canadá debo haber tenido unos 27 o 26 años por ahí 28 a lo mejor antes de apreciar la música de Violeta Parra yo aprecié la música de su hija y de su hijo de Isabel Parra y de Ángel Parra ellos se hicieron muy famosos ellos ellos rompieron en los rankings musicales y la música folclórica empezó a entrar en ese tiempo a Chile a través de los hijos de Violeta Parra y después que yo conocí los hijos de Violeta Parra me vino la curiosidad por conocer cuál era la verdadera música detrás de ellos o sea que eso vino como en una segunda etapa y sí yo tuve la fortuna de haber estado en la carpa de circo donde Violeta Parra en La Reina ella tenía funciones y ella cantaba con con otras personas también y yo fui en el invierno y ahí ofrecían empanadas y vino caliente con frutilla o con naranja con canela con azúcar como era ella ¿tuviste algún contacto o fuiste a verla? no 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 sé yo nunca tuve un contacto personal con ella porque uno estaba sentado en tarimas ser lejos de un escenario central sin embargo en la peña de los Parra que era donde actuaba Ángel Parra y Isabel Parra era un ambiente muy íntimo era como estar en una discoteca y ellos se integraban con el público muy distinta la relación que yo tuve con sus hijos a con ella pero eso no quiere decir que ella no haya sido una persona muy no fue una persona absolutamente que marcó una abierta y dispuesta a lo que fue muy importante que hizo Violeta Parra es que ella investigó folclor chileno y resucitó cosas que prácticamente habrían estado perdidas para siempre si no hubiese sido por su trabajo de investigación pero es muy satisfactorio ver que de alguna u otra forma el gobierno chileno sea el hecho de que se estén preocupando porque los niños las nuevas generaciones entiendan de su folclor entiendan de su cultura pues es digamos que hacerle un honor a esta mujer que trabajó precisamente por eso por recuperar la raíz de la cultura del canto tradicional chileno todo eso me parece súper interesante y me parece muy gratificante saber que el gobierno de ustedes casi que le está rindiendo un homenaje a esa luchadora del folclor porque ella como tantas otras mujeres a nivel latino son unas luchadoras del folclor y de tratar de rescatar y trabajan con las uñas para poder hacer eso entonces digamos que es muy gratificante esa parte pero bueno ya no vamos a hablar más de Violeta Parra o nos seguimos con Jaime pero hay otra persona que hizo un trabajo muy similar al de ella también Margot Margot Loyola otra gran investigadora de folclore esos de los chilenos tienen personajes buenísimos o sea yo como es el Chile de ahora porque cuando hablamos de Chile o sea si yo que soy una persona porque estoy empezando a conocer Chile a través de mis amigos chilenos tú Verónica Jaime Raúl que son los o sea no había tenido dentro de mí gama de amigos chilenos y empiezo a acercarse como a la cultura chilena el Chile de antes el Chile de Violeta Parra el Chile de Isabel Allende el Chile de Neruda al Chile de hoy dentro de tu percepción de la persona que dejó Chile hace ¿cuántos años? 44 años 44 años a hoy ¿cómo es la percepción de ese Chile? la verdad las cosas que el Chile de hoy no puedo decir que no conozco lo he visitado esporádicamente una vez cada 5 o 6 años y está todo tan cambiado que a veces ni siquiera parece que yo estoy en el país que yo nací y crecí ¿tú crees que porque yo cuando hablo de Chile sin conocer mucho la historia de Chile más lo que pues políticamente se conoce de Chile y el sufrimiento que ustedes tuvieron en una época pero apartando esa parte yo hablo de Chile y hablo como de un mundo de cultura de arte de letras de romanticismo de cosas lindas ¿se sigue manteniendo ese tipo de cultura? ¿se sigue manteniendo el arte en Chile tan vivo como lo era inclusive en tiempos difíciles que ustedes vivieron? ¿se sigue manteniendo así de fuerte? ¿o la tecnología o todo ese modernismo lo ha eliminado esa bella parte de Chile? dentro de tu percepción no, no, no sabría contestar eso no, no, no me da la impresión de que no es con la misma intensidad pero puede ser una impresión una impresión totalmente equivocado porque ustedes tienen un país hermosísimo todavía no, no y no solamente eso en la época que yo estaba en Chile se creó en la Universidad Católica de Valparaíso o de Santiago creó una orquesta de música de cámara ay, qué belleza sí y organizaron una 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 eso creo que todavía existe pero ahí yo vi cosas muy 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 buenas en el Instituto de Bellas Artes montaron un concierto que nunca había visto una cosa igual de Bach para dos orquestas y separaron la orquesta y sentaron al público en el medio uy, qué maravilla wow ok, si ves el letrerito que está ahí dejámoslo ahí porque eso me interesa nos vamos a comerciales ya nos están sacando el letrero comerciales, comerciales yo podría seguirme derecho entonces vamos a darle el espacio a nuestros queridos sponsors patrocinadores que hacen posible que este programa salga hoy y casi es miércoles y el resto de los programas la semana toda la semana ya volvemos con ustedes denos un ratito y ya volvemos which is a noninvasive tool to see how your body is functioning on the inside before signs and symptoms show up to receive $50 off the scan simply mention Rosemary Sanchez and the program Alblando and Tere Mujeres Talking Between Women and this way you will receive $50 off justin football y spiral porque no nos vamos a y ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Tete García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chau, chau. Bueno, otra vez aquí regresamos. Entonces nos quedamos en la parte de la historia donde tuviste como dos orquesta, orquesta, sinfónicas, eran sinfónicas, orquesta sinfónica, de cámara, música de cámara, se unen para hacer ese evento maravilloso. Cuéntame un poquito de esa experiencia. Bueno, para mí fue una experiencia que yo no conocía. Nunca me imaginé que uno podía estar sentado al medio de los músicos. En medio, sí. Sí, yo no sé cómo habrán arreglado los instrumentos musicales, porque no entiendo mucho de música en general. Pero el sonido venía, venía, venía de un lado y del otro. Y de repente de los dos lados. Wow. Entonces es una experiencia bien, bien, bien bonita. Y son conciertos que Vasco puso para dos orquestes. Para dos orquestes. Y en Frutillar, que es una localidad en el sur de Chile, en el verano, hicieron un teatro encima del lago. Y la temporada de Frutillar es una temporada muy, muy, muy socorrida. Ahí las entradas vuelan. Hay que comprarlas con mucha anticipación. Y la gente viaja la cantidad de tiempo que hay que viajar, pero ahí van. Ahí van, sí. Sí, sabemos que uno de los festivales más populares que ustedes tienen, o sea, que lo conocen a nivel mundial, es Villa del Mar. Casi no lo digo. O sea, es el más, pero no sabía que tenían otros festivales así como ese de teatro, ¿lo tiene? ¿Ese es de teatro, me estás hablando, el de Frutillar? Es, el de Frutillar. Sí, es una sala de espectáculo. Ah, es espectáculo, ok. Se me ocurre que la mayoría de los espectáculos ahí son musicales, pero eso no quiere decir que no puede haber teatro también. Claro. Es en un lugar muy, muy bonito, porque aquí está construido sobre el lago Yanquihue y al fondo está el volcán Osorno. Entonces, no solamente uno disfruta de la belleza natural, sino que también de una actividad cultural muy, 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 de muy buena calidad. Muy buena calidad. Bueno, regresemos aquí a Canadá, dejemos un poquito a tu chile al lado y regresemos a Canadá y hablemos un poquito más de tus actividades con el grupo Alce. ¿Qué tienen, qué tienen en este momento rodando, Alce, para que invites a la comunidad de una vez y la invites para que vayan y asistan a todas las bellezas que ustedes están haciendo? Sí, bueno, en este momento hay dos eventos que estamos participando. Una es una exposición de pinturas de arte que está en Heritage Mississauga, de Grange, que es una galería de arte que queda en Dandas entre Erin Mills y Mississauga Road. Mississauga Road, sí. Más llegando a Erin Mills. Sí, más llegando. Justo al frente donde hay un restaurante que se llama The Apricot Tree. Sí. Ahí. Esa exposición va a estar abierta hasta fines de noviembre. Y desde el 2 de noviembre a fines de noviembre vamos a abrir otra exposición en el segundo piso de la Biblioteca Central de Mississauga. Que esa era la que, o sea, esa la van a volver a repetir. Sí. La misma que cerraron ayer. Ayer se cerró lo que habíamos exhibido en el tercer piso. Y siguen todavía con el apoyo del Hispanic Canadian Arts. Sí. Silvia, creo que Silvia, Silvia Damar, que es la persona que ha organizado todo esto, creo que lo hace a través de ellos. A través de ellos, sí. Esta organización está apoyando mucho a ANSEE y a todas las organizaciones también. Especialmente Mississauga es una organización. A futuro, ¿qué planes tienes a futuro con todas sus actividades artísticas, Jaime? ¿Yo? Bueno, yo voy a seguir con mi Tai Chi. Tai Chi. Sí, porque eso es muy bueno para las articulaciones. ¿Cuál es la filosofía del Tai Chi? Habla un poquito de ese tema. Uy, la filosofía del Tai Chi. Es, 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 es. Son los movimientos, yo veo que la gente, tengo una amiga en Colombia que quiero mucho, tú la conociste, ella es Claudia Polos, que vinieron de Colombia para la obra. Ella practica Tai Chi, ella ahorita se volvió, está instructora de Tai Chi. Ah, wow. O sea, que tenemos que andar así, escuchando. Es, está basado, bueno, el Tai Chi que hago yo es el Taoist Tai Chi, porque hay muchas formas de Tai Chi. El único que conozco yo es ese. Y es, es como un baile en cámara lenta. Sí, gracias a Dios. Basado en artes marciales. Ay, qué lindo. Hay, el que hago yo son 108 movimientos y cada movimiento está compuesto de distintas posiciones. Sí. Y hay que aprender lentamente uno por uno. Va conectado con la respiración, el movimiento, cómo es la, cómo, cómo es la dinámica del Tao. La dinámica, bueno, las posiciones que uno tiene que tomar son todas o en 90 grados o en 45 grados o en 180 grados. Y, 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 y está basado en equilibrio que va por un eje central. Que pasa por todo el cuerpo, desde la cabeza hacia abajo. Sí. Y todos los movimientos a uno le ayudan a, a mantener el equilibrio, porque no sé, si uno no está equilibrado, no se pueden hacer. El equilibrio es fundamental. Entonces eso es muy bueno, porque, bueno. O sea, ustedes trabajan los dos laterales perfectamente. Sí. Claro, con eso logran, no sé, un equilibrio. Y, y claro, también es, es, es entretenido porque siempre se hace en un grupo donde hay por lo menos unas 50 o 60 personas y uno no se puede adelantar ni se puede retrasar. Hay, hay que ir al mismo ritmo todos. Ajá. Entonces uno va siendo al unísono con los demás. Sí. Recomendado para la gente que te está viendo. ¿Todo el mundo lo puede practicar? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí, tú lo practicas. El único problema que tiene es que demora el aprendizaje y uno puede perder el interés. Porque tiene que, o sea, que ayudar a desarrollar la paciencia. Porque es muy repetitivo y hay personas que lo repetitivo no, 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 no. No les gusta, se sienten frustradas. Sí, sí. Sí, es como todo. Porque yo he visto personas que van y después ya no vuelven más. Es como todo en la vida. O sea, si tú a uno le das una oportunidad y desarrollas esa paciencia para enamorarte de esa actividad, pues obviamente dejas y empiezas a entretar otra y otra y otra. Pero cuando uno le pica el bichito del tai chi, eso ya no lo suelta más uno. Háblanos de tu experiencia de teatro. Ya pasamos por pintura, ya pasamos por la chica, ahora el teatro y pasamos por danza. El teatro. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos. Ya sabemos que fuiste, que fuiste, estuviste. Ahí, ahí. ¿Cómo te sentiste? Mi querida, mi querida Elsa fue la que. La Elsa, es que Elsa nos embarcó a muchos en locuras. Sí. Pero no me arrepiento porque para mí fue una experiencia muy, muy, muy especial, única. ¿Cómo te abordó Elsa? Cuéntame, yo siempre he tenido ese, siempre he estado por hacerte esta pregunta. Menos mal que se me, ¿cómo te abordó y cómo te metió en este, en este, porque eso lo hizo el año pasado? Sí. ¿Eso fue por esta época? Sí. No, sí, por esta época. Sí, más o menos. Más o menos. Poquitito antes de Esperando en la Carrosa de fines de año. Sí, sí, claro. Debe haber sido por esta época. Por esta época. Ella estaba sentada en la cafetería y estaba sentada contigo y yo iba paseando por el pasillo a buscar algo a la oficina general y ella me hizo una seña. Oye, ven para acá. Y yo ahí, sin saber en qué me estaba metiendo, fui. Mira, me dijo, ¿tú participarías en una obra de teatro? Bueno, no sé qué tengo que hacer. No sé, es muy fácil. Aquí, aquí yo te presento a Alex Montalegre. Ella es directora de teatro y ella te va a enseñar todo lo que tienes que aprender. Bueno, ¿y tengo que hablar? No, si no tengo que hablar mucho. No tienes que hablar mucho. Ah, bueno. Bueno, no sé. Y ahí nuestra querida directora me llevó al McDonald's que quedaba en el piso de abajo y empezamos a conversar en qué consistía la obra y qué es lo que tenía que hacer. Y bueno, en menos de una semana yo ya estaba metida en ensayos ya. ¿Te acuerdas cuando empezamos a prepararnos en McDonald's que yo me paro frente a todo el público a ser de borracho? Y la gente me dice, Jaime, no, ¿sabes qué? Yo creo que ya hemos preparado. La gente nos está mirando mucho. Fue muy divertido realmente. Y bueno, ahí nació porque lo estabas haciendo bien. Todo el mundo pensaba que estabas literalmente borracho. O sea, que sí eres muy buen actor. Sí, mi primer ensayo fue en público en un McDonald's. Ahí probamos que lo podíamos hacer porque estaba la gente toda curiosa que hacía este borracho en McDonald's. Y la otra experiencia que fue muy buena es la calidad de gente que forma parte del grupo de teatro. Y el lazo que se formó entre todas las, el vínculo que se formó entre todos los actores. Sí. Es una cosa muy especial que uno yo creo no se va a olvidar nunca. No, yo creo que de las cosas lindas que deja el teatro, pues además de hacer un show, presentarse en tu público, recibir los aplausos, es lo que queda después. Es la conexión con toda esta gente que se une hacia el teatro. Y es ese amor que nace también hacia el teatro. Porque igual cuando, aunque uno nunca haya tenido una experiencia, digamos, de estar en un obra de teatro, una vez que la tienes, quieres seguir intentándolo. Y te nace o no te quieres, no te casaste de las estenuantes sensaciones. Si el número de líneas no son 120 o 140 como los que tenían algunos de los protagonistas, yo creo que lo podría hacer de nuevo. No, sí se puede, sí, 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 todo se puede hacer. Ahí necesita, ahorita que subimos hablando un poquito del Festival de Aluna, viste la maravilla de espectáculo y gente que no, no era mucho, o sea. No, pero el señor que actuó en el acto intermedio, que se iba con unos monólogos de tres minutos. No, 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 eso era una compatriota de Guillermo, Guillermo un mexicano, Guillermo es mexicano y qué hombre que definitivamente, a mí me dejó así, yo decía, porque, pucha, qué es esto tan impresionante, o sea, porque el hombre lo tiene todo, o sea, todo, movimiento escénico, todo, actor, cantante, bailarín, porque las danzas que hacía, no, de admirar, o sea, ahí sí literalmente se quitó el sombrero por uno. No, yo conozco mis límites, eso no lo podría haber hecho nunca. Sí, no, yo creo que, yo no sé cuánto duró él, pero debió haber estado preparando esa obra por muchos, muchos. De todo lo que vi esa noche, yo creo que eso es lo que me produjo el mayor impacto. Impacto, sí. Porque era tan distinto a todo lo que he visto. Sí, es que, bueno, retomando, o sea, aprovechando la oportunidad que Jaime está aquí, que Jaime fue a la clausura de lo que fue el Festival de Caminos a Luna, fue bien interesante la dinámica de ellos, fue bien interesante ver tres obras de teatro, cada una con su estilo, diferentes estilos, diferentes puestas escénicas, pero en un mismo sitio. Sí. Esa integridad y ese compartir. No, al contrario, uno trata de ayudar a las personas que están haciendo lo mismo que hace uno. Sí. Y si hay alguna crítica, son todas críticas constructivas o son, son, yo eso lo he visto en los artistas de Alce, que ahí todos tratamos de ayudar. Todos se ayudan, todos se promueven. Y todos dirigidos por la misma persona. Todos, sí, esa es una cosa. Y lo mismo pasa en el teatro, y lo mismo pasa también con el grupo de CLED, o sea, la gente que está ahí es, siempre estamos los unos tratando de ayudarnos a los otros. No solo en la parte de teatro, sino también en otras, digamos, en otras áreas de nuestras vidas, siempre estamos tratando de ayudar. No, incluso el guión se fue modificando y acomodando en la medida que todos los actores construían una historia que estaba mejor ilvanada. Exacto. Es la dinámica que yo particularmente siempre trato de poner, porque es que yo no trato de que el artista o el actriz o el actor se acomode a un guión, sino, por el contrario, si uno le permite la libertad, guardando las proporciones y el respeto y no salirse de los esquemas, que él construye ayuda a construir su personaje, cambiándole no el sentido del diálogo, sino como lo puedo decir mejor, obviamente le facilita muchísimo la naturalidad. Y esa fue una de las grandes enseñanzas, una de las grandes cosas que yo aprendí en Esperando a la Carrosa, que si uno entiende el personaje y la escena en la que uno está, aunque a uno le cambien las líneas o uno sabe cómo reaccionar. Claro, es eso porque cuando un actor se prepara, yo soy una de las personas que no estoy de acuerdo con la memorización, porque aunque en apariencia se vea bien, no está bien, porque hay gente que no está entendiendo el personaje, no está entendiendo la situación, está es memorizando de una forma sistemática algo, pero cuando el compañero le cambia la línea o surge un problema, entonces es cuando quedan así, totalmente paralizados sin saber cómo resolverlo. O cuando la línea que tenía que salir no salió. O no salió, o hay un recurso, es eso, o sea, tenemos los recursos, en esta fue bien particular, porque el domingo teníamos los recursos, o sea, teníamos más de lo que necesitábamos, digamos, nosotros en un escenario, la del domingo, con la carroza necesitábamos bastantes recursos, pero en esta no necesitábamos mucho para hacer una apuesta de CNS, era simplemente un minimalista, era la actuación de las tres actrices, lo que era todo. Exacto, que es lo que a mí me encanta, porque cuando ya en una obra de teatro ya el actor o la actriz empieza a tener protagonismo y todo el mundo está enfocado más en otras cosas que son importantes, pero no son tan relevantes como es una buena actuación, entonces la escenografía, las luces, todas esas cosas, eso, bueno, eso. Bueno, mi querido Jaime, vamos a tu niñez, a lo que vinimos, háblanos un poquito de esa niñez en Chile, cómo se vive una niñez en Chile, cómo se vivió esa, porque la de ahorita no sabemos. Bueno, yo pertenecía a una generación que uno iba al colegio y desde pequeño al colegio uno, siempre iba a un colegio que quedaba cerca, se iba caminando al colegio, ahí no había ningún peligro que a uno lo fueran a raptar, ni lo fueran a atropellar. Yo desde que tenía casi seis años yo me iba solo al colegio, y era un colegio que quedaba muy cerca, quedaba como seis o siete cuadras de donde yo vivía. El día entero me iba al colegio desde la mañana hasta las cuatro o cuatro y media o cinco, llegaba a la casa y iba a jugar a la calle, con todos los amigos. Eso tampoco no era ningún peligro, ya cuando se oscurecía uno se entraba y ahí quedaba a comer, acostarse y se repetía el asunto. Los fines de semana eran las matines en los cines, donde pasaban cortometrajes o seriales, seriales del llanero solitario o de todas esas cosas que vi en esa época. Las vacaciones, tuve la fortuna de poder haberlas pasado en la playa todo el verano, en el invierno, para las vacaciones de invierno, también en la playa, y en septiembre, las vacaciones de septiembre, que es la independencia chilena, también lo pasábamos ahí. ¿En la playa? Sí, en las fondas de la playa. ¿Tu familia se compone de cuántos hermanos, hermanas? Yo, somos cuatro. Tengo un hermano mayor que ya falleció, mi hermana mayor, yo y mi hermana menor. Somos cuatro. ¿Tu hermana menor vive aquí? Sí, sí, yo la traje y ella vive aquí. Como a los tres años que yo había vivido aquí, yo la hice de sponsor por ella, ella se vino, después ella trajo el que es ahora su marido, y mi hermano nunca quiso venirse, y mi hermana tampoco, no le interesó. Bueno, hablemos un poquito de esa, de la adolescencia, y ya parte de, ya tu desarrollo, esa parte de la adolescencia. De la adolescencia. Bueno, yo estuve en el mismo colegio, desde kindergarten hasta, hasta, hasta que salí de la escuela secundaria. Y, por el hecho de haber estado en el mismo colegio, todavía tengo amistades que se remontan a esa época. Ay, qué divino, qué maravilla. Sí. O sea, que tú vas a Chile y te reencuentras con tus amigos, pues... Bueno, de esos amigos, hay dos que viven en España, y por eso que yo voy a España mucho, porque voy a visitar a los que fueron compañeros míos de colegio. Ay, qué maravilla. Qué divino. Ellos emigraron a España, y los otros, los otros están en Chile. Hay algunos que están en Ecuador, y hay otros que están en otras partes, pero con eso no me han tenido mucho contacto. Sí. Y bueno, esos son, 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 son como hermanos míos. ¿Cómo fue esa juventud en Chile? Era un, yo te hacía esa pregunta, espero la voy a hacer, te la hice antes de empezar. Era una juventud de un hombre intelectual, preocupado por las letras, el arte. ¿Cómo era Jaime? ¿Cómo era ese Jaime de la juventud? No, 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 el Jaime de la adolescencia, de la juventud, de cultura, de cultura, o de intelectualidad. Nada, cero. Cero. Qué lindo. Cero, 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 absoluto. No, a mí me interesaba, era buen alumno, estudiaba, siempre tuve buenas notas y responsable, por eso mi padre me dejaba hacer lo que yo quisiera, en comparación con mi hermano mayor, que nunca fue un buen estudiante. Entonces para mi padre yo era el modelo más o menos. Haga lo que quiera, haga lo que quiera, pero tráigame buenas notas. Pero a mí la verdad de las cosas lo que me interesaba fuera de ser un buen alumno era salir con mis amigos y la fiesta. ¿Noviero eras? No. ¿No era en noviembre? No, no mucho, no, 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 yo era más bien de salir a paseos, en ese tiempo. Siempre, porque todavía sigues paseando por todo, eres... Pues yo me, cuando empecé a estudiar un poquito tu vida, a meterme y metí a tu página de Facebook, tú has tenido la fortuna. Además que tiene una, vamos a hablar un poquito de Ani, o Anita como yo le digo. Que es una mujer mandada para ti, o sea, hecha... Todo el mundo me dice lo mismo. Es una mujer, yo los miro, es una de las parejas que yo los miro y son, Dios mío, no sé si son almas gemelas, yo no sé si eso existirá, tú me lo dirás, pero son el uno para otro, una forma impresionante. Esa mujer es, es una maravilla y tú también, o sea, cada... No, yo tuve la fortuna de conocerla. Una fortuna. ¿Cómo conociste? Hablemos, bueno, ya vemos que en la adolescencia no fuiste muy mujeriego, te mueves aquí y cómo conoces a esa adorada mujer que tienes. Fue un romance de oficina. Yo estaba en España cuando ella entró a trabajar y cuando yo volví de mis vacaciones, encontré que todo mi escritorio estaba todo revuelto. Porque uno tiene sus pólizas con las que está trabajando y alguien las habrá pedido y ella las había llevado por otro lado y yo fui a reclamar dónde estaban mis cosas que coincidían con la lista de cosas que yo tenía que hacer. Y ahí la conocí, esa fue la primera vez que hablé con ella y no la había visto nunca. Pero pasó mucho tiempo, pasó como un año antes de que empezáramos a interesarnos uno por el otro. Porque yo tenía a mis amigos dentro de la oficina y ella tenía los de ellos. Y en una de esas fiestas de oficina, pues las oficinas siempre hacen fiestas. La fiesta de Pascua o la fiesta de primavera. Y las fiestas en ese tiempo todas eran dinner dance, o sea, uno ahí bailaba. Y ahí yo me puse a bailar con ella y por ahí empezó la cosa. ¿Ya lleva la cosa cuántos años? Nos casamos en 1980. Me imagino que dije la niña correcta. Si no, Anita, está ahí el pellizco viene. Sí, no, sí puede. Qué lindo. Mira que está sorprendente porque cuando yo conozco a Jaime y conozco a la esposa de Jaime, la relación es tan bella, tan respetuosa, tan armoniosa, que yo le dije a Vicky, ellos deben haberse conocido hace poquito. Ellos deben, para estar así tan armoniosos y andar como tortolitos. O sea, todo eso debe ser que se conocieron hace muy bien. No, no, no. Qué belleza de relación, mire. Porque además que Ana es una mujer absolutamente adorada. Eres un afortunado. Y ella también porque tú eres también adorado. Son afortunados. La cosa va por los dos lados. Tú eres de esas parejas que uno puede poner como ejemplo de amor y de respeto porque ambos se disfrutan la vida. Pero hay momentos de nosotros, una de las actividades que hacemos juntos es el baile. Y cuando estamos aprendiendo un baile nuevo, ahí de repente hay tensión, hay fricción. Que tú moviste el pie malo, ¿no? Que tú lo moviste malo. No, no fui yo, fuiste tú. Ana no participa en las cosas de pintura, ¿no? Ella no. Hasta este momento no. No. No, yo le compré uno de estos libros para colorear con lápices. Y de repente, no, a ella le gusta mucho la lectura. Lea mucho. Lea mucho. Lea mucho. Lea mucho. Mucho más que yo. Y viajan mucho. Ustedes viajan mucho. Eso le gusta. Le gusta la lectura. ¿Cómo defines tu vida? Ya casi vamos a terminar. Bueno, saluda a toda la gente que te está. Le mandamos un saludo a todas las personas que nos están viendo aquí. También de donde nos estén viendo. Oh, y saludos a Pat Cabarro. A Pat Cabarro. Es una de mis amigas chilenas. De chilenas que está viendo. Sí, sí, sí. Ella fue compañera de mí en la universidad. En la universidad. Qué bueno. Y ahora cuando vaya a Chile voy a ir a su casa. Bueno, ahí se van a ver. Sí. ¿Cuándo viajas para Chile? Noviembre, ¿no? Noviembre, sí. Bueno, mandémosles. Ya casi, no sé, se nos está acabando el tiempo. Nos quedan unos minuticos. Recordémosle a las personas que nos están viendo la invitación para que vayan a las exposiciones de Alce. Recordémosles, hagámosles un recordel. Sí, bueno, la exposición que está en este momento es la de Heritage Mississauga, de Grange. Sí. Eso es hasta, creo que el 27 de noviembre. Esa es la galería que queda en Dandas, en Trenin Mills y Mississauga Road. Y la otra exposición va a ser en la Biblioteca Central de Mississauga, en el tercer piso, que se va a inaugurar el día 2 de noviembre y va a estar ahí por todo el mes de noviembre. Por todo el mes de noviembre. Qué maravilla. Qué maravilla que nuestros adultos mayores estén tan movidos en la parte del arte. Que nos den ejemplo a los jóvenes y a nosotros también de movernos más en el arte. ¿Verdad, Jaime? Verdad. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, querida directora. Siempre es un placer estar contigo. Este es un hombre que trae, uno de los hombres que trae paz a mi vida. Y me encanta porque es, o sea, todos lo amamos. Los hombres deben de estar muy celosos porque todas te amamos en el grupo. Gracias. ¿Qué nos diste, Jaime? ¿Qué nos diste? Y amamos a Anita, que también es una mujer que definitivamente tiene un hombre maravilloso al lado y tú tienes una mujer. Tiene tu nombre, Anita. Todas las Anitas son muy lindas. Esta Anita también. ¿De dónde es Ana, Ana? Ella nació en Trinidad. Trinidad. Es de Trinidad Tobago. ¿Y su inglés? Yo no la he escuchado hablar inglés. Español, perdón. Discúlpame, español. Ella aprendió español en Trinidad. ¿Sí? Sí, Trinidad es una isla que queda en la desembocadura del Orinoco. Sí. A ocho millas marinas de Venezuela. Sí. Y los venezolanos van a Trinidad a aprender inglés. Inglés. Ah, con... Y a la gente de Trinidad, ¿cómo va tanto venezolano en el colegio? ¿Les enseñan? Les enseñan. Castellano. Sí. Yo, Anita, no le... Bueno, de pronto no me he sentado a hablar mucho con ella, pero las poquitas veces la he escuchado hablando, interactuando con otras personas en inglés. Sí. O sea, no le he escuchado su español chileno. No su español chileno. ¿No? Sí. Un poquito con los modismos chilenos. Algo de los modismos chilenos se le habrán pegado. Los modismos de... Si me está viendo Guillermo, ¿cómo es que dice Po? ¿De Po? ¿Cómo es que dice Guillermo? Ya Po. Ya Po. Vamos. Vamos Po. Ok, muchas gracias a los amigos que nos están viendo hoy miércoles 16 de octubre. Los esperamos la otra semana. A la misma hora, por la misma plataforma de Facebook e Instagram. Y recuerden ser felices, vivan contentos, no importa la lluvia, que el sol está dentro de cada ser humano. Así es. Se les quiere mucho, pásenla bien y nos vemos dentro de ocho días si el de arriba no lo permite, ¿verdad? Sí, pues, Dios mediante. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a ti. Yo me muero por abrazarlos siempre. Y nos fuimos. Dos en línea TV. Tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV. La nueva propuesta en radio digital. ¡Gracias!